Buenas tardes o buen mediodía, ahí estamos, a medio camino, a mi izquierda está la compañera y profesora doctora Marina Tomassini, cordobesa ella, ya se van a dar cuenta que es cordobesa porque ella es radicalmente cordobesa, doctora en psicología, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba aunque últimamente no es estrictamente de la Facultad de Psicología sino de la Facultad de Filosofía y en Artes feminista es la de su gran bandera y nos va a hablar sobre géneros y sexualidades y muchas más cosas que va a discutir con ustedes La dejamos a Marina Bueno, muchas gracias Quiero empezar por agradecer a la Facultad de Psicología de la UDELAR por la invitación por la calidez y amorcidad en el recibimiento, especialmente a Gabriel que fue quien hizo las gestiones para que pudiera estar acá Sí, yo no hablo con She, nosotros a IA hablamos con IA así que se van a dar cuenta que Argentina tiene una geografía muy heterogénea entre otras cosas en cuanto a modos de habla Bueno, yo voy a plantear algunas hipótesis que vengo trabajando y que por otro lado me hace mucha alegría poder compartir mis pensamientos como... yo creo que al final va a quedar más claro tengo una relación tensa con la propia disciplina psicológica estuve muchos años en la Facultad de Psicología ejerciendo docencia pero después termine en la Facultad de Artes y en la Facultad de Filosofía y Humanidades pero esta conferencia a mí me ha representado el desafío de volver a pensar desde la psicología para la psicología pero incorporando todos los diálogos que yo tengo por esto la cuestión de los diálogos fronterizos trabajando temas que cruzan juventud, género y sexualidad es imposible mantenerse dentro de los límites disciplinarios puntualmente de la psicología pero bueno, yo lo que les quiero presentar es algunas hipótesis que vengo trabajando sobre la lectura de contexto de los procesos de subjetivación de jóvenes adolescentes ahí hay una primera tensión interesante para la psicología que tendemos a hablar de adolescencia pero yo he tenido muchas lecturas desde los estudios de la juventud y hoy, y he estado muy peleada con el concepto de adolescencia por su rémora evolutivista pero hoy he decidido hablar de jóvenes adolescentes porque creo que hay que darle una marca a un sector de la juventud con el que yo vengo trabajando que son los estudiantes de espuelas secundarias entonces, lo que quiero compartirles son mis lecturas de un contexto transformado y en transformación donde registramos cambios culturales políticos y sociales en relación a prácticas sexuales y genéricas y también hacia el final quiero acercarles algunas breves reflexiones epistemológicas acerca del vínculo entre juventud, género y sexualidad que abonen a la construcción de abordajes psicosociales para la investigación y la intervención bueno empiezo con mis lecturas de contexto esta suele ser una práctica que se suele hacer en los campos de la psicología comunitaria que es la lectura de contexto como una herramienta y siempre una lectura de contexto implica que tomemos algunos puntos arbitrarios en el tiempo yo no puedo hacer una historización exhaustiva pero voy a hacer una referencia muy general para decir que al menos desde los 60 del siglo pasado se vienen produciendo un conjunto de transformaciones culturales sociales y políticas en relación con el género y la sexualidad estos cambios al menos en el caso de Argentina después podríamos conversar qué pasa acá estos cambios digo, tienen una relación de doble vía con las legislaciones y las normativas vigentes porque las políticas públicas las normativas y las leyes recogen y expresan esos cambios por ejemplo la ley de para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres por poner un ejemplo o todo lo que fue el desarrollo del programa de educación sexual integral decía estas normativas recogen y expresan esas transformaciones pero al mismo tiempo al definir tipologías se insertan en la discursividad social y promueven nuevos procesos de exigibilidad de derechos por eso pienso en una relación de doble vía y de la mano de los feminismos y de los movimientos sexo disidentes asistimos yo voy a poner como una marca fuerte en el escenario post 2015 con la emergencia del movimiento Ni Una Menos asistimos a un escenario de fuerte politización del género y la sexualidad es decir que estos temas se han puesto como asuntos que pueden ser modificados o que deben ser modificados sin embargo pese a discursos y políticas de derechos de igualdad de autonomía persisten desigualdades en los universos experienciales particularmente de jóvenes estas dinámicas que yo en un párrafo intenté sintetizar solo como una idea general de las transformaciones y de la intensificación en la politización del género y la sexualidad han tenido algunos impactos particulares en los jóvenes adolescentes en la juventud como señala la investigadora argentina Silvia Elizalde desde los 2000 nuevamente insisto que estoy pensando en el caso argentino pero creo que hay resonancias y articulaciones hay un nuevo entramado de normas prácticas y discursos que invoca jóvenes como sujetos sexuales sujetos de derechos y destinatarios de políticas públicas y este entramado crea otras subjetividades modifica las expectativas acerca de la libertad de la autonomía de la igualdad o de los derechos en ese sentido es que pienso digo que estas dinámicas locales a su vez tienen resonancias con procesos que se han dado en otros países de occidente y es lo que vienen analizando por ejemplo autoras como Ángela Macroby desde los estudios culturales Hueva y Luz en términos de que la expectativa de igualdad en las relaciones de género y sexo genérica se ha instalado como una norma cultural dice Ángela Macroby por otro lado otra autora que a mí me sirve para pensar este escenario es la brasilera Guasira López Louro cuando ella dice que a partir de los 60 el siglo pasado las cuestiones de diversidad se pusieron sobre la mesa dice y se convirtió en un eje del pensamiento social no estrictamente la diversidad sexo genérica sino la diversidad en sentido más amplio pero claramente la mayor visibilización de los reclamos de las mujeres y de los grupos que diríamos de disidencia sexual en los 60 no se hablaba de los colectivos LGTB pero digo estos grupos empiezan a demandar este reconocimiento jurídico y cultural entonces dice bueno la diversidad está sobre la mesa y es una organizadora del pensamiento social ahí hay dos claves y la tercera es algunos análisis más recientes que yo recupero de autoras argentinas como Karina Felitti y la psicoanalista Alexandra Cohen que es también un escenario de diversificación y prolificación de pedagogías de la sexualidad sobre este aspecto voy a volver porque me interesa hacer poco ahí pero quiero decir que estas transformaciones han tenido anclajes desiguales ya podemos darnos cuenta según regiones según grupos pero también según en el caso de la juventud según ideologías preexistentes y según recursos subjetivos por lo tanto yo pienso en tendencias coexistentes y en heterogeneidades antes que pensar en transformaciones totales y lineales por otro lado ha habido coyunturas de mayor politización del género y la sexualidad como podría pensar en el caso argentino perdón la autorreferencia siempre pero es el lugar desde donde puedo pensar con un poco más de elementos decía que hay coyunturas de mayor politización del género y la sexualidad como se dio por ejemplo con los debates parlamentarios de la ley de identidad de género de matrimonio igualitario de educación sexual integral y más recientemente la ley de interrupción voluntaria del embarazo estas dinámicas estas coyunturas de mayor politización del género y la sexualidad también han funcionado como catalizadoras de dinámicas conflictivas donde emergen en la escena pública los reclamos por la ampliación de derechos junto con dinámicas de pánico sexual y movimientos de politización reactiva este concepto de politización reactiva lo trabaja un sociólogo cordobés Juan Marco Bayone para dar cuenta de cómo se rearticulan ante el avance de las demandas feministas sobre todo y de los movimientos sexodisidentes se rearticulan movimientos neoconservadores por ejemplo todo el movimiento de con mis hijos no te metas que este han tenido la inteligencia dice Juan Marco Bayone de reorientar argumentos científicos y jurídicos contra lo que consideran una avanzada de la ideología de género movilizándose en contra de las agendas feministas y sexodisidentes de modo que voy a insistir una vez más necesitamos poner en tensión los climas celebratorios de las relaciones igualitarias y de la diversidad conjuntamente con los pocos discursivos que promueven mayor libertad sexual y autonomía corporal con dinámicas de pánico sexual que siguen leyendo la sexualidad adolescente en clave única de riesgo o que estigmatizan a determinados sectores de la juventud en virtud de su condición sexogenérica o de sus prácticas sexogenéricas sin desconocer entonces las heterogeneidades las desigualdades y las tensiones es como importante esto yo quiero trazar algunas notas sobre lo que Rosalind Gill desde los estudios culturales llama una nueva sensibilidad de época debemos pensar que estamos en un escenario con una nueva sensibilidad de época que refiere a un conjunto de ideas imágenes significados que operan sobre los sentimientos las emociones y las subjetividades creando nuevas expectativas y entonces desde esta idea quiero plantear ahora sí algunas hipótesis sobre los efectos en los modos de subjetivación de jóvenes adolescentes en un contexto insisto signado por la expectativa de igualdad y por el discurso de la diversidad como un organizador de sentido bueno esto es solamente por darme el gusto de consultar alguna bibliografía bien psicológica centrada en las actitudes que no son los marcos referenciales con los que yo trabajo pero para mostrar que también nos aportan evidencia a nivel bueno tendría que entrecomisar cada uno de los términos que use que aportan documentación a nivel internacional regional y nacional de los cambios que se vienen registrando en los últimos 20 o 30 años en las juventudes en las creencias en los imaginarios cambios a los que caracterizan como la presencia de actitudes más liberales abiertas o favorables hacia la sexualidad o la percepción de mayores derechos y equidad de género para las mujeres en comparación con el tiempo de vida de sus padres insisto que estos son estudios que se han hecho indagando las creencias juveniles o distintos informes incluso de observatorios como que han hecho comparaciones entre países de la región desde esta idea de representaciones más igualitarias de las relaciones de género y sexualidad que indican que las formas de pensar y las costumbres en materia de género y sexualidad han cambiado mucho y que por ejemplo los sectores importantes de la juventud perciben que las mujeres ganaron derechos y que hay más aceptación de las identidades trans entre jóvenes que están menos estigmatizadas bueno este tipo de cuestiones se indagan ahora bien casi todas estas investigaciones que estuve relevando siempre marcan algún matiz uno de esos matices es que los cambios más relevantes parecen haberse operado entre las mujeres jóvenes lo cual se lee como que la cultura ha tenido mayor impacto transformacional en la sexualidad de las mujeres jóvenes y una segunda cosa que aparece siempre es que hay que mirar las brechas entre los imaginarios y las prácticas que no hay una relación lineal entre actitudes y comportamientos se puede tener una actitud contraria a la violencia de género pero reconocer que en los entornos de sociabilidad juvenil la violencia de género es una práctica frecuente bien yo en mi en mi trabajo de investigación con jóvenes advierto un modo de autorreconocimiento generacional según el cual se perciben tributarios de una comprensión más plural de las experiencias de género y sexualidad bueno tendría muchas más cosas para decir pero para hacerlo breve digo que las narrativas juveniles que es lo que yo más he trabajado y de modo secundario algunas narrativas de docentes de estudiantes de escuelas secundarias estas narrativas construyen una distancia generacional entre sujetos portadores del cambio jóvenes que son más abiertos que tienen menos prejuicio versus porque son construcciones un tanto polarizadas ¿no? como cuáles son los núcleos de sentido que insisten en estas narrativas mientras que los adultos aparecen como más cerrados resistentes al cambio más este habitados de prejuicios y esto a mí lo que me interesaba sobre todo es cómo se configura una gramática emotiva diferenciada generacionalmente los jóvenes se perciben como sujetos que tienen menos vergüenza para vivir plenamente su sexualidad mientras que consideran que los adultos tienen muchas más dificultades para hablar estos temas y puntualmente un ámbito donde aparece es en el campo de la educación sexual integral ¿no? que los adultos no quieren hablar de estos temas no se animan a hablar de estos temas sin embargo creo que estas narrativas juveniles tienen un correlato también que se sustenta desde el mundo adulto perdón por todas las homogeneizaciones en una imagen idealizada de la juventud como el sujeto esclarecido yo me he encontrado con frases de docentes que me dicen los jóvenes nos tienen que enseñar nosotros nos tenemos que deconstruir y tenemos que aprender de los jóvenes con lo cual están construyendo un nuevo sujeto esclarecido portador del cambio y este si nosotras miramos las metáforas generadas en Argentina con la joven generación feminista fue la revolución de las hijas las hijas políticas que cambiaron la historia la revolución de las pibas y yo creo que ahí aparece una fuerte carga delegativa que las convierte a las jóvenes sobre todo a las jóvenes activistas feministas en pedagogas todo terreno y ahí hay un nuevo sujeto normativo que se instituye también me han dicho cosas como las pibas las pibas le tienen que enseñar a sus compañeros que no es no pero también nos tienen que enseñar a los adultos con lo cual me parece eso una carga delegativa muy fuerte y la construcción de un nuevo sujeto que se convierte en una especie de pedagoga todo terreno de hecho la emergencia del ni una menos instala la presencia pública masiva la emergencia de las pibas con su componente estético performático en las calles yo no puedo detenerme a considerar he trabajado bastante sobre esto pero sí quiero señalar solamente que el ni una menos ha funcionado como esto que yo decía estas coyunturas catalizadoras en la politización del género y la sexualidad en un momento de fuerte activismo feminista en distintos países del mundo esto del Me Too o en España las feministas en contra de la sentencia por violación del grupo La Manada o el grupo Las Tesis en Chile en México aquí también digo bueno es un momento de fuerte activismo feminista en espacios estudiantiles que en Argentina tiene la característica de la construcción de las pibas como sujeto político y este sujeto protagónico del cambio con esto que se decía la marea verde violeta y todas las denominaciones que se fueron dando pero este movimiento potencia yo no digo que genere de la nada por eso hablo de catalización de algo que ya venía estando en proceso pero este movimiento potencia el Ni Una Menos y la capilaridad de los debates pero no es solo eso fue por ejemplo la denuncia que hizo Telma Fardín contra Juan D'Artes y cómo empezó a generar la proliferación de montones de testimonios de situaciones de abuso de violencia digo bueno ahí hay el Ni Una Menos implica un entrelazamiento de un conjunto de procesos pero este lo que quería señalar es que este movimiento instala procesos participativos inéditos sobre todo para las adolescentes que no habían sido pensadas como sujeto político ¿sí? y este instala debates sociales que van corriendo los umbrales de sensibilidad respecto a la violencia las desigualdades que ponen en cuestión formas naturalizadas de relación insisto no es que no se viniera haciendo pero cobra capilaridad masificación y visibilidad este movimiento ¿no? entonces se empieza a discutir bajo la idea del consentimiento que se considera abuso que se considera violencia que se considera inadecuado en una relación y esto ha tenido una fuerte interpelación especialmente para los varones heterosexuales cisgénero ¿no? podríamos decir que es un proceso fuertemente protagonizado por las pibas pero sabemos que el mundo es relacional y que entonces ha tenido un fuerte impacto y ha generado movimientos entre los varones yo casi siempre que me refiero a esto me refiero a mis estudios con estudiantes de escuelas secundarias pero creo que en las universidades y en otros sectores de la juventud se han registrado procesos similares los varones cisgénero se han sentido interpelados desconcertados y algunos han asumido gustosos el debate sobre la masculinidad porque esto implica pensar la propia relación con los mandatos de género otros como dice la investigadora Silvia Elizalde y Amiga miran con desconcierto con enojo con sensación de amenaza esta avanzada feminista pero entre estos extremos hay muchos grises muchas zonas de exploración encuentros desencuentros negociaciones luchas disfrutes frustraciones no obstante y aquí quiero volver a lo que señalé al principio de la proliferación de las pedagogías de la sexualidad que me parece como una nota interesante también advertimos en este contexto de efervescencia fundamentalmente por discutir la violencia diría también se ha discutido fuertemente los derechos sexuales y reproductivos pero lo que talla siempre es la discusión en torno a la violencia a los abusos digo también se ha producido desde discursos autodefinidos o reconocidos como podríamos decir igualitarios progresistas o emancipadores que se opera un deslizamiento hacia cierta pretensión de regularlo todo esto suele ser el debate en torno al consentimiento y lo tomo porque es un punto que va a marcar las vinculaciones sexoafectivas en las juventudes en este escenario del que yo hablaba como transformado y en transformación nuevamente recupero a la psicoanalista argentina Alexandra Cohen porque ella ha señalado que este también ha sido un tiempo de emergencia de lugares comunes que han aparecido un conjunto de códigos de conducta de catálogos de prescripciones de proscripciones en fin ella dice pedagogías de la sexualidad que tipifican que moralizan que normalizan conformando taxonomías que se pretenden cada vez más abarcativas y extendidas no la estoy citando textual pero sigo con su idea ella tiene dos libros donde trabaja esto y sin embargo el amor es uno y un cuerpo al fin es el otro ella dice todo tiene una etiqueta y un nombre para darnos la ilusión de que podemos conjurar el daño y el dolor las violencias se tipifican las violencias se tipifican dice se establecen fronteras taxativas entre amor y violencia circulan frases como si te controla no es amor los modos de querer se dividen en tóxicos y sanos se habla de sexting de ghosting de cómo entrar y salir de una relación de cuál es el emoji adecuado para responder cómo se responde una historia de instagram y así etcétera 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 en la cantidad de tips de recomendaciones en esto que se habla de la bandera roja para detectar señales que se dice cuando detectas esas señales huí de ahí hermana bueno la pregunta es siempre es tan fácil poder irse bueno quizás volvamos un poco sobre eso lo podemos discutir pero es esta es esta idea y este también proliferan consejos sobre rendimientos sex appeal disfrute placer cómo maximizar las habilidades sexuales consejos para mejorar la presentación personal la performance sexual lo que vuelve al trabajo sobre sí una exigencia yo también sobre esto voy a volver porque me parece que tiene que ver con el lema central de este congreso y acá tomo a otra historiadora argentina que estudia el campo de la sexualidad que es Karina Felitti la voy a citar textualmente ella dice que los decires sobre el sexo en espacios virtuales y en espacios presenciales asumen un formato pedagógico y combinan en diferentes grados instrucciones de carácter biomédico análisis sociocultural con perspectiva de género elementos del discurso de autoayuda política feminista promoción de productos conserjería sexual basadas en investigaciones científicas o en testimonios que recogen experiencias biográficas fin de la cita estas definiciones podríamos pensar que van conformando un flujo de incitaciones ya lo sabemos desde al menos desde Michel Foucault que el poder opera productivamente y no prohibitivamente esta idea vuelve a aparecer acá de como se va generando desde todos estos focos discursivos un flujo de incitaciones que más que operar por prohibición operan por orientación hacia lo socialmente preferente y a su vez se vuelven en generadoras de nuevas ansiedades porque nunca estamos a la altura de de todos estos ideales que se nos proponen permanentemente en esta idea del flujo de incitaciones ¿no? Si bien parte del proceso de popularización del feminismo sus consignas el cuestionamiento del amor romántico ha permitido una cosa que para nada es menor ha permitido especialmente a las jóvenes leer escenas de la vida cotidiana hoy en clave de violencia y de abuso pero también ha sido notable en las cosas que vengo viendo este último tiempo como se abrocha sin más una ligazón entre amor y violencia ¿no? parece que ya no podemos hablar del amor sin vincularlo a la violencia eh advertimos por ejemplo la presencia de influencers feministas la creación de páginas y de sitios donde se trabajan asuntos o se habla de asuntos como la autonomía corporal los derechos sexuales reproductivos no reproductivos el deseo femenino el consentimiento son tópicos muy presentes incluso son tomados por algunas campañas estatales y por algunas campañas de organismos internacionales como esas imágenes que ustedes ven allí que se corresponde con una campaña del fondo de población de naciones unidas y ahí quiero hacer una marca ¿no? porque estuve haciendo para esta presentación un relevamiento de algunas páginas de instagram enmarcadas en educación sexual integral en conserjerías páginas de sexólogas que recuperan este tipo de campañas eh y lo que quiero marcar ahí es particularmente en lo que aparece en esta placa la entronización del yo individual ¿no? como el sujeto eh y como aparece esto enlazado a este el discurso del amor propio y el discurso de la autoestima quererse para evitar la violencia amor propio como el origen de la protección contra el daño aparece el imperativo del amor propio como conjuro al daño no dejes que nadie te lastime hay una de estas placas que no sé si se alcanza a leer que dice si me alejo no es porque no te quiera sino porque me quiero lo suficiente como para saber que estar contigo me hace daño y pienso que no se trata de tirar por la borda categorías como autoestima o amor propio que sabemos que son muy caras a la psicología pero incluso también yo en mi investigación con activistas feministas recuperan la importancia de la autoestima y el amor propio no como el origen de ¿sí? sino como un punto de llegada a partir de su proceso de politización en el feminismo que es distinto yo aprendí a quererme más desde que empecé a intercambiar con las pibas en las asambleas y me di cuenta de los estereotipos sobre el cuerpo etcétera etcétera por eso digo lo que intento traer es una luz de alerta de cómo se instala una narrativa que queda encerrada en un individualismo causalista que se plantea muchas veces desde insisto discursos emancipatorios esto viene siendo reflexionado en Argentina por la filósofa Virginia Cano siguiendo las huellas de Sara Ahmed o Judith Butler en términos de cómo estos discursos minimizan niegan u ocultan la interdependencia que es constitutiva de la experiencia humana ¿no? una podría preguntarse ¿y qué pasa si yo me quiero? si yo tengo el registro subjetivo de que me quiero pero igual no puedo salir de una situación de violencia ¿sería posible eso? ¿o solamente con quererse podríamos garantizar que no vamos a entrar en vínculos de violencia? ¿no? entonces digo yo a mí me hace preguntarme ¿cómo estos discursos moldean emociones y comportamientos juveniles cuando se afirma un yo autosuficiente y responsable único de sí? una de las placas que no puse ahí que me llamaba la atención decía como el gancho para entrar a ver este el videito es ¿cómo trabajar el deseo? ¿sí? y nos podrían dar técnicas para trabajar el deseo ¿qué sería esto pensando acá en un ambiente psi ¿no? como nos vamos llenando de ilusiones de que está en nuestras manos poder controlar casi todo ¿no? de cómo conjurar la violencia el daño cómo volverse deseable este cómo trabajar el deseo entonces ya sabemos que no es nuevo que existan presiones sobre la vida sexual eso ha existido siempre ¿no? en todo tipo de sistemas y morales pero me parece que la idea que trae Karina Felitti entre otras es cómo confluyen en estas nuevas presiones sobre la sexualidad fíjense lo que dice Felitti imaginarios de la revolución sexual ¿no? que las mujeres se tienen que liberar gozar de su cuerpo gozar la sexualidad discursos del feminismo junto con la intensificación de los guiones de subjetividad neoliberal las nuevas tecnologías del yo el imperativo de sé tú misma sé tú mismo busca tu verdadero deseo el disfrutar el cuerpo porque lo que quiero señalar es esto cuando parece que estamos en un momento donde la sexualidad está liberalizada y no hay regulaciones estos son dispositivos de regulación y producen otras formas de sujeción en relación al género y la sexualidad como señala también una filósofa argentina Leticia Zapsay ya en un texto del 2011 decía ¿qué pasa cuando se pasa de a ver voy a hacer un paréntesis y después vuelvo con Zapsay los mandatos para las mujeres en un tiempo en un lapso de tiempo relativamente breve desde los 60 esta parte han pasado de la virginidad y de la mujer para ser encaminada al matrimonio y a la vida reproductiva y eventualmente a una participación económica limitada han pasado a ser hoy la mujer que tiene que ser sexy ya el mandato de la virginidad ha perdido vigencia las chicas medias que parecen inocentonas o mojigatas son más estigmatizadas entonces ha habido como un cambio muy fuerte en ese sentido y lo que Zapsay dice es ¿qué pasa cuando pasamos de esconde tu cuerpo que siempre fue el mandato de recato corporal para las mujeres a muestra el cuerpo que debes tener y aquí con este flujo de incitaciones nuevamente me pregunto ¿cómo otra vez una comilla enorme cómo tramitan cómo gestionan jóvenes adolescentes la construcción de un cuerpo deseable qué jerarquía se juegan cómo impacta subjetivamente qué les pasa con el deseo de entrar en el mercado erótico volviéndose deseables atractivos pero también nos abre preguntas acerca de cómo disputan en el terreno de la cultura con sus estéticas con sus estilos corporales con sus prácticas con sus intervenciones en redes otros modos de vida corporal y afectiva disputando con las lógicas heteronormativas patriarcales racistas y capacitistas no se trata del terreno de los grandes actos de resistencia sino de esos interticios en donde se van planteando distintas formas de disidencia ante estos sistemas entonces nos enfrenta a complejas dinámicas de encuentros desencuentros disfrutes negociaciones ambivalencias en las vinculaciones sexoafectivas dinámicas de relación que se generan dinámicas de relación y subjetivación que se generan en un clima de época que construye un imaginario de igualdad de autonomía de reconocimiento de derechos de visibilización de la diversidad pero que plasma de modos muy diferentes en la realidad de una pluralidad de jóvenes y que se entrama con regulaciones provenientes de la gubernamentalidad neoliberal que pone en el yo la responsabilidad para gestionar escenas complejas las escenas sexoafectivas las escenas donde se juega algo del orden de la violencia son escenas complejas que se configuran por expectativas múltiples por ambivalencias y por ansiedades de acá para mí se abre un conjunto de preguntas que tienen que ver cómo opera en cada contexto las complejas y tensas relaciones entre las expectativas juveniles respecto a derechos cómo se relacionan a su vez las expectativas juveniles con las regulaciones tradicionales de las instituciones cómo se configura la vida sexoafectiva de jóvenes cuando parece que cualquier resquicio de la vida íntima puede ser reglamentado por protocolos códigos de conducta por la pedagogía del bien dice Alexandra Cohen un poco provocativamente y sus instrucciones cómo opera la tecnología las tecnologías de comunicación las redes impactan la ampliación de márgenes de libertad y autonomía o produce nuevos procesos de sujeción o ambas cosas como siempre me parece que debemos mirar apropiaciones y usos singulares y situados lo que acá ya voy con mis reflexiones finales lo que a mí me parece ilusorio es querer capturar xperiencias complejas en una etiqueta que totalice el sentido el sexting stalking ghosting vínculo tóxico y así sucesivamente aunque no podamos evitar categorizar como parte de nuestra tarea de investigación de intervención académica será a conciencia de que las experiencias siempre desbordan las categorías y presentan opacidades al conocimiento ello sumado a la reflexividad acerca de cómo opera en nosotras nosotros nosotres la idea normalizada de joven de joven sexo generizado para mí es una condición ética objetivarme objetivarme como sujeto de conocimiento en estas operaciones esto es algo que me lo digo a mí misma que he abonado entusiastas miradas feministas no puedo clausurar este clima de época tan celebratorio de derechos como un punto de llegada que vino a producir un cambio generacional sin más sino que debo estar atenta a las torsiones y tensiones a las materializaciones diversas y desiguales en sectores variados de la juventud también he debido hacer un proceso de reflexividad un ejercicio de reflexividad para no idealizar sin más lo que viene del lado juvenil yo me reconozco una que me fasciné con la marea verde violeta y dije estas pibas y allá vamos y van a cambiar todo y tiramos abajo el patriarcado porque bueno se tensionan esto hablábamos con gabriel recién cuando una dice investigadora feminista bueno ahí estamos generando una cosa que es un cruce complejo como decirse psicóloga feminista una tiene compromisos diversos cuando se asume de ese modo entonces hoy me toca hacer crítica con el feminismo casi desde mi rol de investigadora digo o también he debido ser muy reflexiva con respecto a mis propias ideas acerca de la dirección que deberían asumir los cambios en la juventud porque creo que esto sería escamotear lo complejo lo ambivalente y desconocer las opacidades en que transcurren las culturas sexuales juveniles y dos cosas para terminar como clave epistemológica yo he encontrado un potente recurso de pensamiento en una proposición como dice F. Sedwick es la perdón la preposición junto a y voy a leer textualmente una frase de Sedwick Sedwick revisa los conceptos de profundidad ocultación debajo de detrás de más allá de porque se convierten en narraciones de origen y finalidad en cambio en cambio junto a implica que los elementos pueden estar unos al lado de otros e incluye una amplia gama de deseos identificaciones representaciones establecimiento de paralelismos diferenciaciones rivalidades de ser procribe a de apoyo de sesgo de imitación de separación de atracción de agresión de distorsión y otras relaciones dice no siempre dispuestas a conciliarse entre sí fin de la cita quiere decir o quiero decir hay fenómenos que son mucho más heterogéneos que un solo tipo de acto y que requiere formas de lectura que no pueden encararse fácilmente en una interpretación totalizante o en las dicotomías como empoderamiento sumisión amor violencia sujeción emancipación conservador progresista avance retroceso inclusivo excluyente y en segundo lugar y si para terminar a mí me gusta la idea cuando cuando le puse el título a la conferencia no sabía bien porque había puesto lo de diálogos fronterizos y dije uy ahora pero creo que sí que hay una marca biográfica que tiene que ver con mi propia relación con la disciplina psicológica me gusta la idea de los diálogos fronterizos entre lo que se ha construido como los límites disciplinares y quizás yo he aprendido a valorar esto decía este a partir del tránsito por los márgenes por los bordes como me he sentido muchas veces cuando me dicen ah pero vos venís de los campos emergentes de la psicología o cuando con ICET tengo que clasificar en qué campo de la psicología me desempeño y siempre termino poniendo otras psicologías porque no puedo poner ningún campo que me contenga que contenga este tipo de estudios ¿no? dice ah si vos trabajas esas cosas de género sí campos emergentes pero no estás bueno creo que ese lugar ese lugar a mí me ha hecho que fue un lugar muy complejo de transitar pero me ha hecho este desarrollar una actitud de comodidad en los lugares fronterizos así lo voy a decir ¿no? esta propia posición con respecto a la psicología mainstream y me gusta entonces esta idea de los fronterizos como lo que se deja contaminar como lo que se deja afectar y producir algo en virtud de esa afectación fronterizo como espacio de cruce espacio de tránsito de extrañamientos porque no sos ni de acá ni de allá como decía Gloria Anzaldúa y entonces ¿cómo producimos lecturas desde esos cruces? será me lo pregunto también tampoco idealizar que este sea siempre el lugar privilegiado para construir conocimiento pero me pregunto si será que desde las fronteras más que desde los centros podemos encontrar la polifonía de voces el registro de lo múltiple la lógica del entre tan necesaria para comprender la subjetivación juvenil adolescente en los dispositivos sexogenéricos que nos enfrentan a tensiones ambigüedades y movimientos y a procesos identitarios más que a estados e identidades firmemente establecidas eso es todo muchas gracias por la atención ahora me puedo ponerlo antes para verlo para verla porque si me lo pone no puedo leer bien aquí estamos para escuchar intervenciones señalamientos preguntas si hay un micrófono por ahí si se escucha ahí viene el micrófono ahí viene buenas tardes muchas gracias por la exposición y quería hacerle una consulta mi nombre es Graciela yo soy licenciada en psicología y trabajo en el tema de discapacidad y quería saber como usted planteó que ha hecho investigaciones en los liceos si en los liceos donde hizo esas investigaciones o con jóvenes liceales si había inclusión educativa y si en alguno de esos lugares se habló de la realidad de las personas con discapacidad y cómo viven la sexualidad muchas gracias sí particularmente no es un tema que yo haya trabajado en el trabajo de campo pero sí es un tema que aparece digamos en este último tiempo estuvimos trabajando más con el equipo de investigación en todo lo que se articula alrededor de las demandas de educación sexual integral y cada vez aparece más la demanda porque la educación sexual integral bueno además de esta cuestión de la integralidad y que no sea desde el punto de vista heteronormativo binario que incluya las cuestiones de discapacidad e incluso hay algunos movimientos emergentes de estudiantes de secundaria que están reclamando el derecho a ser reconocidos como sujetos de sexualidad y que también necesitan que no se invisibilice y que no se los invisibilice en los programas de educación sexual integral no tengo mucha experiencia de trabajo directo pero sí sé que es un tema que aparece y que es reclamado y que es demandado que es una pelota de hino que huele y hay que dejar de acá bueno parece que la dejamos por acá solamente una pregunta para que asientan en todo caso lo que yo planteé para el caso argentino encuentran que tiene resonancia con algunas cosas acá en Uruguay parece como que están en otro proceso creo que tiene mucho vínculo estamos muy cerca además estamos muy cerca de los movimientos de las mujeres de Argentina y acá también tuvimos movimientos fuertes sobre todo ¿el año pasado fue? ¿varones? ¿o el otro? ¿estoy perdiendo el tiempo? es otro un movimiento muy fuerte como a través de las redes sociales creo que se impactó mucho acá en Uruguay y creo que estamos muy cercanos sí y los debates sobre consentimiento también son debates muy presentes sí está muy presente y también el tema ese de los rótulos que por lo general suelen ser palabras como en inglés el ghosting sexting el fomo creo que eso está cada vez más en auge y sí acá en Uruguay también a mí una cosa que me ha llamado mucha atención que no sé si no lo comentaste porque capaz allá en Argentina no pasó tanto o porque sin idea cómo iba pero a mí igual me resonó mucho el tema de los pronombres entre jóvenes incluso cuando no pertenecen a la comunidad LGBT viene no sé un adolescente mujer cis, hetero a mí decime ella y en sus redes sociales lo aclara me parece que como retomando eso que dijiste al principio de que decimos bueno que los jóvenes se duquen pero la carga que les ponemos pero me parece que ellos igual se paran en ese lugar de inclusión viendo cosas que relacioné sí, sí es una de las demandas el respeto bueno no solo por el nombre elegido bueno porque cada vez más en el trabajo de campo empiezan a aparecer estas definiciones de no binaria género fluido pero sí es cada vez más como parte de las demandas de reconocimiento el llamarme por el pronombre elegido aunque no implique ni siquiera procesos de transición de género de cambio de género pero hay ahí como sí eso también es algo muy presente hola quería saber cómo dialogan estas epistemologías con el psicoanálisis precisamente yo recupero Alexandra Coan porque me parece que ella trae una torsión ahí y viene a discutir por ejemplo la cuestión del consentimiento ¿no? porque en general las discusiones y las campañas que se hacen al consentimiento apelan a un sujeto racional que puede tener claridad de cuál es el límite que ese límite es taxativo y que puede tener claridad de lo que quiero y decir que no entonces la discusión con el psicoanálisis es pensar los límites de esto pensar las opacidades pensar que nunca el consentimiento es total y absoluto porque también el encuentro sexo afectivo es un devenir y cuando vos decís sí o cuando vos decís no ¿a qué consentís? ¿a qué no consentís? el psicoanálisis ahí viene a traer toda esta discusión por las opacidades en que muchas veces por eso digo Alexandra Cohen provocativamente habla de estas pedagogías del bien para referirse a pocos discursivos que muchas veces provienen del feminismo y que intentan eso ¿no? poder nombrar a ver voy a decir dos cosas ¿no? sabemos desde el feminismo la importancia que ha tenido poder nombrar ¿no? no solo poner categorías sociales a las cosas sino también en términos de las categorías jurídicas porque cuando se puede poner un nombre también esto ya lo sabemos desde la psicología con las narrativas que es lo que te permite vincular la experiencia singular con la social ¿no? entonces poder poner nombre implica que vos podés producir un sentido donde antes tenías una sensación de malestar difuso ¿no? muchas chicas empiezan a reconocer fundamentalmente chicas ahora entiendo lo que era pues yo no sabía si había sido yo qué había pasado si esto efectivamente era así no era así pero ahora que yo esto nos ha pasado incluso en situación de entrevista en talleres ahora que las escucho ahora sé que esto tiene un nombre ahora sé que se llama ¿sí? eso por un lado me parece que hay que hay que decirlo pero me parece que la lo interesante de la torsión este que viene a traer el psicoanálisis es este no estaremos generando como un escenario ilusorio de que podemos hiperclasificar todo y mantener todo bajo control y que a partir de estas clasificaciones vamos a poder tener una gestión exitosa y porque yo sé que esto es así voy a poder decir que no y que ese no me parece que ahí es este donde por lo menos de lo que yo traigo me parece que es el es la atención más interesante que me interesaba recuperar ¿no? como se pone en tensión de algún modo hay una apelación un sujeto racional ¿no? que dispone de la información entonces puede decir esto sí esto no esto lo quiero esto no lo quiero cuando me hace daño me voy de ahí pero el psicoanálisis viene siempre siempre se puede y si no se puede ¿qué pasa con la que no se puede con la que no se puede ir de una relación en Argentina circula siempre esto hermana andate de ahí pero hay muchas hermanas que no se pueden ir de ahí porque ya sabemos la complejidad de los vínculos sexo afectivo entonces esa hermana que no se puede ir de ahí además carga con la culpa de no poder por eso digo que yo digo es la entronización del yo individual ¿no? como el responsable ayer charlábamos y comentábamos que otra cosa que está muy difundida cuando aparecen los casos de violencia que tienen difusión mediática son las propias mujeres artistas actrices vedettes cantantes que dicen a mí eso no me pasó nunca porque yo tengo carácter esa también es una construcción compleja porque nuevamente vuelve a poner la responsabilidad en el yo parece que la que es violenta es porque no tiene carácter y parece que la que tiene carácter está como eso conjurada del daño ¿no? a mí no me van a violentar a mí nadie nadie se propasó conmigo ¿no? entonces bueno me parece que no sé es lo que pienso no sé si respondo a tu pregunta ¿sabes qué? me quedé pensando con esto porque yo cuestiono muchísimo la racionalidad y el nivel de conciencia que creemos que hoy tenemos o que es muy fácil siempre decimos dos más dos no es cuatro entonces pero me parece que hoy hay mucho más personas que acceden a un nivel de educación superior y ese nivel de educación superior también tiene una metodología y también está produciendo subjetividad conocimientos saberes y que después con esas herramientas se va al campo a ver en esa realidad de repente donde esas personas no tienen esta formación y si a veces no es la propia universidad a veces o en esa investigación que produce esa forma de ver y de pensar que tenemos una consulta si yo tiendo pensarlo más que en términos de nivel educativo porque me parece que estas cuestiones de la complejidad de la materia de la sexualidad del erotismo del deseo estas cuestiones son complejas me cuesta pensar en que hay modos de poder posicionarse más vinculado a niveles educativos por supuesto que poder acceder a información se puede fortalecer con ciertos recursos o participar de ciertas comunidades de diálogo ciertas comunidades de acompañamiento te puede fortalecer en estrategias para poder afrontar algunas situaciones donde se podría jugar algo del orden de la violencia pero para mí el punto es esto que estas autoras traen como la proliferación de pedagogías de la sexualidad con el intento de protocolizar este no clasificar este si como estos intentos de regulación parate que se me fue la idea de lo que te quería decir con ah este generan una serie de imperativos que es muy difícil estar a la altura de entonces ahí me parece que hay que mirar cómo se tensionan con los universos experienciales concretos en que se viven las sexualidades en que se viven estos procesos identitarios de género y sexualidad ¿no? porque este por un lado podríamos pensar que son mandatos imperativos generadores de nuevas ansiedades ¿no? por eso no quería abandonar la marca de la adolescencia porque me parece que justo se da y que todos estos debates que por ahí podríamos resumir como esta nueva sensibilidad de época no son un factor externo de estos encuentros sexo afectivos o de la relación con la propia sexualidad aunque no implique otras personas son constitutivos de este clima de época no lo podemos mirar como un telón de fondo como un atravesamiento es constitutivo de eso que sucede en los encuentros y a veces como este esto también lo digo trabajando con activistas feministas muy muy jóvenes que también encuentran que este se les plantean muchas ambivalencias y muchas tensiones entre este ser muy crítica con respecto a la idea del amor romántico porque el amor romántico lleva procesos de sujeción dominación violencia etcétera etcétera pero el deseo de entrar en una relación que se parece bastante a ciertas lógicas del amor romántico entonces digo ese tipo de cosas me parece que es lo que lo que me interesa mirar no tengo tan claro volviendo a tu pregunta cómo podría operar ahí los niveles educativos más que en términos de lo que te dije que por ahí el acceso a ciertos recursos de conocimiento bueno te puede dar ciertas herramientas pero que no es garantía en sí misma ¿no? de nada bueno yo quería decir algo en cuanto a la pregunta que hiciste respecto a cómo estamos en similitudes de países que comparto totalmente lo que dijeron mis compañeras que sí creo que venimos a la misma línea y obviamente queda un montón por hacer eso no hay que aclararlo pero parece importante y obviamente que es parte de la construcción poder contar con estos espacios ¿no? o sea la importancia de venir a un congreso de la facultad y que esto sea una temática visible para todos así que agradecerte la verdad me encantó tu exposición y me parece muy importante el trabajo que haces en nombre de todas las mujeres muchas gracias bueno gracias Mónica que harían Mónica me quedé pensando con esto de el amor el amor romántico el deseo de amor y de ser amada ¿no? amado ¿no? entonces ¿cómo? o sea vos hiciste como mucho hincapié de todo el tiempo ¿no? de bueno desde unas prácticas situadas de unos contextos socio históricos determinados ¿no? entonces sin embargo seguimos como necesitando ¿no? y creo que ahí hay esa tensión que vos ponías ¿no? o esa necesidad como de caer constantemente casi en una especie de negatividad de al amor romántico entonces otro amor combativo o no sé cómo llamarlo ¿no? este pero de repente en ese sentido de repente ¿cómo cómo ves esto de bueno la habilidad la habilitación a los amores diversos por ponerle algún nombre o no sé me quedé como pensando en eso porque claro pensé en el libro de Badiou o no o sea que tratan ¿no? o sea la filosofía ha trabajado esta idea del amor ¿no? entonces bueno ¿cómo repensar también a estos autores que han trabajado la idea de amor con estas discusiones ¿no? que que plantea el feminismo hoy ¿no? uy de repente no era una pregunta para hacerla hacia el final pero bueno perdón si no lo primero que me resonó cuando te escuchaba es eso como también se van negativizando estas ideas del amor romántico ha caído bajo sospecha claramente ¿no? porque es una forma de amor opresor pero me acordé estuve en diálogos muy cercanos con una colectiva que son activistas pro sexo que son defensoras de que es un grupo chiquitito en Córdoba pero que ha dejado muchas huellas ahora ya se desarmaron ¿no? pero que ha dejado muchas huellas en la producción cultural porque organizaban unos festivales que se llaman el deleite del cuerpo y que entonces eran militantes por el poliámbro amor pero también tuvieron que entrar en un digo porque era como parecía como bueno basta de monogamia basta de exclusividad sexual basta de ser la propiedad de basta de estos contratos y tuvieron que desandar las discusiones porque resulta que sí querían en algún momento entablar una relación estable y entonces empezaban a estar entrampadas en la propia lógica de ser activistas del poliamor y tener un deseo muy fuerte de tener una relación estable entonces digo también se generan estas cosas yo trabajo con un compañero que me dice tampoco es cuestión de reemplazar un catecismo por otro me dicen chiste ¿no? porque bueno a veces me parece que lo que digo a veces son en estas búsquedas se pasa a procesos polares ¿no? y que después se vuelven objeto de revisión y dan lugar a reflexiones muy interesantes ¿no? porque también se vuelve a generar como un nuevo imperativo si vos estás acá si estás bueno nos pasa muchas veces en el feminismo que es un espacio complejo el feminismo también genera su propio deber ser feminista entonces si vos y en ciertos espacios si estás acá ¿no? me vengas con que querés estar en una relación monogámica entonces se vuelven a generar ciertos corsets que plantean tensiones complejas con respecto a los propios deseos ¿no? que yo quiera estar en una relación monogámica y que incluso quiera hasta festejar el día de San Valentín no implica que necesariamente voy a comprar el paquete completo de los celos de los controles entonces me parece que son todos esos movimientos que están siendo y que están siendo también objeto de revisión y sujeto de revisión pero que también sin duda me parece que esto está siendo porque el feminismo vino a poner la piedra en el zapato ¿no? ayer Carlos también tomó en su presentación la importancia del feminismo para generar otras lógicas de pensamiento y me parece que también a las ideas del amor y en los debates sobre el amor ha venido a poner interpelaciones incómodas ¿no? y que digo bueno pero el feminismo también muchas veces queda entrampada en sus propias lógicas ¿no? hay una idea de a ver si la puedo reconstruir me parece que la leí en Leticia Subside que me pareció interesante y es algo en lo que yo no había pensado porque dice vinimos luchando hace un montón por un montón de por alcanzar un montón de derechos ¿no? entre ellos lo voy a decir así en estos términos una vida libre de violencia ¿no? para las mujeres pero por supuesto que yo planteaba cómo después eso por lo que hemos luchado tanto se va institucionalizando se va protocolizando se va normalizando y cómo podemos ser críticas y pensar que estamos siendo reguladas por aquello por lo que hemos luchado o sea lo que fue una lucha lo que fue una demanda muchas veces se termina institucionalizando y pasa a ser un nuevo lugar de regulación y me parece que yo insisto que para mí es una tensión irresuelta o sea por supuesto que a mí no me gusta esta distinción entre amor tóxico y amor sano primero porque tienen toda una cosa patologizante como si el problema fuera que la persona es tóxica y no fuera un problema estructural pero yo creo que sí tienen un valor generar categorías por todo lo que dije ¿no? por poder poner nombre a lo que antes no podíamos nombrar ¿no? y que era un malestar difuso pero que como casi al estilo de Giddens las consecuencias no intencionales de esto es esa cosa ilusoria de pensar que lo vamos a poder protocolizar todo ¿no? entonces bueno también hablábamos ayer de un libro que se llama El conflicto no es abuso y bueno hay mucha discusión al respecto de las lógicas punitivistas para responder me parece que hay mucha efervescencia de discusiones me fui totalmente de tu pregunta que era sobre el amor pero bueno por eso traté de leer porque si no no sé dónde estaría a mí me parece muy interesante eso que planteas de quedar entrampado en las propias lógicas porque yo hace tiempo lo venía pensando y no encontraba como las palabras para definirlo y me parece que un ejemplo en el que vengo pensando hace tiempo es aquellos que se definen como no binarios por ejemplo y en esa distinción se genera un nuevo binarismo que es binario y no binario entonces eso sería una forma también de quedar entrampado en esa lógica con una nueva clasificación que también tiene sus cuestionamientos para hacerle nada eso sí bueno eso es también otro gran tema de discusión por ejemplo con la sigla LGTBIQ+, ¿cuánto más tenemos? porque el dispositivo de la palabra y el nombre siempre deja algo afuera siempre queda algo afuera entonces ¿cuántas letras faltan? es esa la discusión y entonces ¿qué necesitamos? no lo voy a decir porque sea o una cosa o la otra porque insisto en esto de que siempre las respuestas tendrán que ser situadas en función de qué de para qué de qué propósitos políticos pero ¿qué necesitamos? seguir generando categorías y categorías con la ilusión de que nos van a incluir a todos todos todo todo eso necesitamos o necesitamos ser crítico de las normas que de las de las normas de género que son las normas binarias en definitiva me parece que ahí hay también eso también fue como una cosa de bueno sigamos agregando letras sigamos generando categorías identitarias este y después bueno a veces las necesitamos porque son estrategias políticas porque para gestionar en Argentina este la posibilidad de registrarse como no binario había que usar esta estrategia entonces hay ahí entre ese campo entre el análisis teórico la reflexión teórica que es un campo que trabajar en tema de género y sexualidad es ineludible estar siempre en el límite entre la producción de conocimiento académico y el campo de la lucha política entonces una cuando se planta desde un lugar activista puede decir y si yo voy a hablar de mujer porque necesito para esta demanda y si yo voy a hablar de identidades trans porque la necesito voy a hablar de identidad no binaria porque la necesito para interlocutar con el estado con las instituciones ahora yo después puedo hacer una crítica sin creer que esa identidad va a dar cuenta de todo la identidad trans no es una identidad homogénea en absoluto hay tantas formas de habitar ese lugar identificatorio como de habitar el lugar mujer o de habitar el lugar varón entonces esas son las tensiones de este campo por eso no es solo una cuestión de diálogos disciplinarios y fronterizos sino también la complejidad es que se cruza la lógica activista la lucha política y la producción y la producción de conocimiento académico ahí es una amalgama entonces a veces es estratégico nombrar y otras veces nos paramos desde el lugar más teórico y criticamos el esencialismo esto bueno Butler trabajó mucho sobre el uso estratégico de la categoría mujer por ejemplo y en el feminismo un tema muy muy trabajado ahora sí un poco más lejos bueno me pareció yo que rescataba a Natalia recién esta apreciación que hiciste sobre cómo estas categorías que construimos a veces desde la militancia se terminan convirtiendo en un corset para los propios militantes yo obviamente como varón cis hétero no me había atravesado por eso pero como estudiante de psicología interesado en estos temas y como amigo de militantes feministas y de militantes de movimiento LGBTQ+, digamos para ser un poco más sintéticos me encontré con amigos que de verdad padecieron amigas sobre todo que padecieron ese tipo de corset me gustó mucho esa metáfora que usaste de cómo ciertos ideales o ciertas construcciones categóricas que se hacen y se militan a lo largo de años terminan generando un malestar si se quiere psíquico o para no decir espiritual eso y no había logrado encontrar una había visto la sensación el sentimiento la emotividad que generaba no había encontrado a alguien que lo trajera a colación en un ámbito académico y no había encontrado una metáfora tan buena como la que trajiste del corset y te quería consultar particularmente si vos has hecho o si conocés investigaciones al respecto de esto o si es un campo que en realidad no se ha explorado respecto a actualmente como estas construcciones categóricas que hacemos o esta militancia que defendemos ideales que defendemos a la larga pueden terminar jugándonos en contra y generar un malestar intrínseco a la persona sí yo particularmente no he estudiado este el campo de los puntualmente el campo de los activismos de la disidencia sexual por ejemplo he trabajado más con todo este contexto de la emergencia de las pibas como sujeto político y de cómo fueron apropiadas generacionalmente las consignas y las demandas feministas sé que es un tema que se discute mucho no se me ocurre en este momento este al recomendarte o mencionarte más que recomendarte algunas investigaciones que hayan trabajado esto pero me parece que debe de en todos los trabajos dentro del campo de los estudios críticos de sexualidad todos los que han trabajado con los activismos y las militancias de la disidencia debe estar muy tematizado el tema en todo caso después podemos intercambiar y busco lo que tengo y te puedo pasar algunos trabajos pero incluso hay un texto muy lindo que es muy breve que es una introducción que hace Mario Pecheni en un libro que se llama Todo sexo es político y que la introducción se llama Nombrar los sujetos sexuales no lo trae en relación al campo de la militancia que vos estás planteando pero si lo trae con respecto a las dificultades que tenemos en la investigación social para nombrar a los sujetos sexuales por ejemplo los vamos a nombrar en virtud de una identidad vamos a decir que trabajamos con varones gays con mujeres lesbianas lo que es definitorio de ese sujeto es la identidad entonces se empieza a discutir no vamos a hablar de hombres que tienen sexos con hombres mujeres que tienen sexo hay toda una discusión ahí pero que no tiene que pero que es el campo del activismo y de la investigación lo que cruza no estrictamente lo que vos me estás preguntando cuando Teresa Lauretis propuso la teoría queer en la revista Nature una de las del mayor impacto para ella propuso la teoría queer lo raro como algo que intente salir de las prácticas sexuales como identitarias para escapar de la identidad las prácticas sexuales no deberían ser identidad no obstante dos años después en la misma revista ella renuncia a su teoría porque palabras de ella la industria editorial ha hecho de mi teoría un producto para la venta en los supermercados porque ¿qué pasó? la categoría queer se transformó en una categoría identitaria que es exactamente lo contrario a lo que una que va a ella la no identidad lo pudieron bueno le agradecemos a Marina por su presentación aquí muchas gracias por la escucha atenta los comentarios y la invitación nuevamente gracias a la